Música Pronunciar su nombre hace retemblar toda sierra Sueco agita montañas, montes Al galopar su yegua agita el agua de ríos, arroyos Distingue su ejemplar equino siete leguas, aguante cotidiano Hombre, animal, leyenda sin distingo Pancho por popular Villa por herencia del abuelo Revolucionario para reconquistar libertad Bienestar Música Doroteo Arango Arámbula nació en la hacienda de la Coyotada, municipio de San Juan del Río Durango en 1878 Techo palmonte a los 16 años, habiendo labrado el campo como la mayoría de las familias autónomas con gran disponibilidad de tierra en esa región del país Música El campesino ranchero rondó actividades legales Un poco de albañilería, otro tanto arriero de la montaña al ferrocarril También fue gallero y criador de caballos Carismático, cultivó amistades y compadrasgos Su experiencia de vida los cegó de odio a los hacendados Animadversión de clase Efecto de la soberbia Explotación Deshumanización Anhelo de libertad y bienestar Música Abram González Sensible a la destreza del jinete La habilidad certera del tirador Y el conocimiento de la geografía Sierra, montaña, pasajes, atajos y minas Decidido, de inagotable energía Lleno de sí Despertó como caudillo militar real al fragor de la batalla Lideró naturalmente un centenar de hombres valientes y experimentados en armas Quienes formaron su escolta personal Los transfiguró en Los Dorados Siempre altivo, al frente, conquistó fama Más millares de tropa fiel y honesta, nombrados Los Villistas Les prometió restituir sus tierras Los hizo experimentar la libertad Acompañó a Francisco y Madero en su carrera hacia la presidencia Aceleró su triunfo Enjugó sus lágrimas frente a su tumba Gobernó Chihuahua a lo ranchero Decretó la confiscación de bienes a los enemigos de la revolución Reconoció en Venustiano Carranza el proyecto de una presidencia interina Al término de la fase armada del conflicto revolucionario El varón de Cuatro Ciénegas lo reconoció como gobernador Conquistó la comarca lagunera Coronó sus triunfos militares en Zacatecas Al usurpador Victoriano Huerta derrotó Midió su fuerza a causa de la traición En octubre de 1914 en Aguascalientes Hizo brillar un proyecto de nación aliado con sus compañeros zapatistas Llegó reforzado al ombligo del país Hasta la silla presidencial presumió Fue perseguido con furia y tesón Derrotado no mostró ni un ápice de rendición Años más tarde Pactó la paz con el gobierno del presidente Adolfo de la Huerta El 28 de julio de 1920 En el Palacio Municipal de Sabinas, Coahuila El Centauro del Norte convirtió su morada La Hacienda de Canutillo En refugio y experimento social Sin embargo, esa paz apenas duró poco más de 150 días El 20 de julio de 1923 Villa y cinco hombres de su escolta Fueron emboscados por un grupo de 15 sicarios en la ciudad de Parral Al grito de Viva Villa Las ráfagas mortales pusieron punto final A la vida de quien fue un genuino revolucionario del pueblo Gobierno de México La Hacienda de Canutillo 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 La Hacienda de Canutillo